Esto que dice y suena para ustedes, vamos a despedirnos, párense todos y todas, chingados Párense, señores, favoritos, cómenele, gracias ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Eso, chacito! ¡Eso, chacito! ¡Y ya no! ¡Eso, chacito! ¡Eso, chacito! ¡Y ya no! ¡Y ya no! ¡Eso, chacito! ¡Con más tengas el reto de Santa Lucía sin solo! ¡Y ya no! ¡Arriba, comuna, señores! ¡Eh, que se han derivado en el estado de Guajanta! ¡De nuevo! ¡Puro Guajanta, Carolina! ¡Arriba, comuna, señores! ¡La gente de Fernando Morelos! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Con permiso! ¡Ale, güey! ¡Arriba, comuna, señores! ¡La gente de Fernando Morelos! ¡Ale, güey! ¡Arriba, comuna, señores! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Esto es! ¡Oh! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Esto es! ¡De la música regional y cultural! ¡El Estadio de Móxica! ¡Arriba, Santiago! ¡Echale! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Echale! ¡No es la música original! ¡Si te logramos grabar! ¡Gracias! Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos ¡Perdonen y disculpen! Vamos a una comunidad donde vamos a festejar un santito Tenemos que darle mañanitas ¿Pero quieren otra canción? ¿Otra melodía? ¿Quieren otra tunesma? ¿Sí? ¿Dónde está el aplauso para los festejados? El aplauso Doña Que Senciana, Don Pedrito Eso Ahora gritones y gritones Regalen un grito Más o menos Con alma, corazón y huevo Eches un pinche grito Ahora sí, gracias Perdónenme y disculpen Tenemos un compromiso a muchas horas de distancia Con esto nos despedimos, señoras y señores Hoy nos vienen también Arbolitos del Camino Ahorita le conversamos con bastante gusto y agrado A Chilenitas, gracias A la gente de Veracruz, muchísimas gracias Muy amables, a todas las bonitas familias A la gente de Morelos, a la gente de la Ciudad de México Eso Arriba Santa Lucía, sozola pues cabrones Dice para ustedes Nos vemos a la próxima, gracias Vamos a despedirnos con eso que dicen Venga, venga, venga Gracias Buenas noches A la boca de mi Antonio A la boca de mi Antonio ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Buenas noches ¡Muchas gracias! Música Acórrense de la banda, MK, MK y C Gracias, señor presidente, gracias a todos, gracias a todos ¡Arriba! Música Muchas gracias, gracias, gracias Evitanos todos, evitanos todos, evitanos todos Regalen el camino, regalen el respeto, regalen el respeto, gracias Música Echemos, regalen el respeto Música Música Que les vaya bonito, hoy y siempre, para la suerte del mundo Arriba la familia Maldonado La familia Hernández, Maldonado ¡Ale! ¡Jeje! Gracias, buenos días Música ¡Jeje, leche, 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 los hermanos! ¡Hola, Panamata, este acá! ¡Jeje, leche, acá! Música Perdonen y disculpen, nos retiramos, gracias Nos vemos en la próxima Música Estamos en Santa Lucía, Sozola, admirando, estupendido ¿Quiere usted otra canción, tío? ¿Otra canción? ¡Ale, pues! Otra, con mucho gusto, ahorita Bien, bien, familia Eh...